Con el aplauso ellos son Tropicalísimo Lobo La candela está creciendo La candela está ardiendo La candela está quemando Vamos gozando como bestias La candela está creciendo La candela está ardiendo La candela está quemando Vamos gozando como bestias ¡Este candela! ¡Candela bestias! ¡Te lo dije! ¡Ten que la música se quema! ¡Puérdame un poco! ¡Apágame la vela! ¡Bailaste! ¡Bailaste! ¡Súdaste! ¡Y pedir que jugaste para leer Cristo! ¡Y que eso! ¡Prepárate con tu candela! ¡Y entonces que le vamos a tirar la candela! ¡Para los pies! ¡Para los pies! ¡Y entonces que le vamos a tirar la candela! ¡Para los pies! ¡Y entonces que le vamos a tirar la candela! ¡Para los pies! ¡Y entonces que le vamos a tirar la candela! ¡Para los pies! ¡Para los pies! ¡Y para por arriba! ¡Candela bestias! ¡Candela bestias! ¡Y para por abajo! ¡Candela bestias! ¡Y para por delante! ¡Candela bestias! ¡Y para por atrás! ¡Candela bestias! ¡Candela bestias! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Cambála por arriba ¡Cante la patí, camante la patí ¡Gracémosla por abajo! ¡Cante la patí, camante la patí ¡Gracémosla por delante! ¡Cante la patí, camfehél市 ¡Gracémosla por atrás! ¡Cante la patí, cam chewing600 ¡Gracémosla por abajo! Y este es Lobo de Torreón Y los chicos de bar Jiji Buenas noches Ese grito que se escucha de todos los barrios de calle Aguascalientes Directamente desde Torreón, Coahuila Para todos ustedes, tropicalísimo Lobo de Torreón Hombre, hombre Lobo Un saludo para Barranca, mi chiquiante Me comiendo en un lobo Cuando salí la luna llena Ese monstruo que llevo aquí dentro Se apoderará de mi huerto Me domina la estancia Que recorre por mis veras Soy un lobo que no se detiene Cuando el sangre fresca Me crecen los ojos, las ollas también Mi mano se alare y se estira bien bien Te miran y sientes, son grandes, son fuertes Mi boca me crece y te quiero humer Uuuu, lobo yo soy Uuuu, entiende por favor Oye mami, como una sola mordida, tú me haces tu vida Que me hará, no te puedes escapar Oh no Oh mi vez ¡Aló! Me convierto en un lobo, cuando sale la luna llena Ese monstruo que lleva aquí dentro, se apodera de mi verbo Me domina las ansias, que recorre por mi vela Yo soy un lobo que no se detiene, cuando veo sangre fresca Regresen los ojos, las ollas también Mis manos se laden, ya se estiran y bien Se afina y tiene que ser grande, son fuertes Mi boca me crece y te quiero comer Uh, un lobo yo soy Uh, entiende por favor Oye mami, como una sola mordida, tú me haces tu vida Me haces tu vida, no te puedes escapar Oh no Uh, un lobo yo, un lobo yo, un lobo yo Y la bulla Y le enviamos la primera grabación para que lo sigan bailando Con las manos arriba, esto que suene dice Venga las manos arriba, que no levanten las manos, no se bañen, venga limón Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso Si me pones la mano tú, me pongo grave Si me pones la mano tú, me pongo grave Si me pones la mano tú, me pongo grave Que no le pones nada, si me la pones clara Y no siento atención si me la pones mal y menos Pero ahora que me llenas de penas con el dos Me estoy volviendo a ver si me la pones tú Ponme la mano Ponme la mano Ponme la mano Ponme la mano tú conmigo Ponme la mano Ponme la mano Ponme la mano tú conmigo Y esto es el saborcito de mi pueblo Y da ¡Ay, Torreón! ¡Oy, lini! ¡Oy, lini! ¡Oy, lini! Y de nuevo, nuestro vicalísimo Si me pones la mano tú, me pongo sudoroso Si me pones la mano tú, me pongo grave Si me pones la mano tú y yo, me pongo sudoroso Si me pones la mano tú, me pongo grave Y no me pasa nada, si me la pones clara Si me pones la mano tú, me pones la mano tú Si me pones la mano tú, me pones la mano tú Y desde el corazón de la laguna el ritmo Y el sentimiento hasta que ya es el fin Porque aún vive ¡Y vamos! Ponme la mano, ponme la mano tú, me pones la mano tú, me pones la mano Ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano, ponme la mano Empecemos con besos de fuego, esto para que lo bailes de los sexos aullantes Esto es el tropicalísimo Lobo El ritmo y el corazón oiga crecerle la laguna en vivo Porque aún vive, Lobo Ya no me mires así, que no ves que estoy loco por ti Ya no me juzgues tan mal, que es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor, mi amor Para quitar tu rodeo, para que andar con huevo Lo que quiero es estar contigo siempre y siempre Este lado lo que se lo hará Es tu belleza la frecuencia que me da tan loco Y de tu barba, que a ver qué pasará Yo lo que quiero es estar contigo siempre y siempre Este lado lo que se lo hará Es tu belleza la frecuencia que me da tan loco Y de tu barba, que a ver qué pasará Yo no soy un perdedor, yo no soy un vividor, mi amor Para quitar tu rodeo, para que andar con huevo Lo que quiero es estar contigo siempre y siempre Este lado lo que se lo hará Es tu belleza la frecuencia que me da tan loco Y de tu barba, que a ver qué pasará Oye chiquita Y de tu barba, que a ver qué pasará Con aquella linda chica la que iba a pagar Pues me tropecé y fue así que era lo que yo miré Lo que yo me lo debe saber Porque esa linda chica del destino que ve Se mira tanto bonito con su riego bailé Que me enamoré Lo que yo miré no le voy a contar Lo que aquí ya ponen y tal que se puede bailar Me mire y sorrió el señor del ojo No se asuste usted porque sí soy yo Pues lo que miro no me molesto Porque en el camión vivo me mando con otro milón Lo que yo miré no le voy a contar Lo que yo miré no le voy a contar Lo que yo miré no le voy a contar Lo que yo miré no le voy a contar Lo que yo miré no le voy a contar ¡Espera que sí! ¡Uy guapa! Cuando fui a bailar que me vino a pasar Y con aquella linda chica la que iba a pagar Pues me tropecé y fue así que era lo que yo miré Tú no debes saber Porque esa linda chica del destino que ve Se mira tanto bonito con su riego bailé ¡Que me enamoré! Lo que yo miré no le voy a contar Lo que aquí ya ponen y tal que se puede bailar Yo miré y sorrió el señor del ojo No se asuste usted porque sí soy yo Pues lo que miro no me molesto Porque en aquella linda chica me mando ¡Con otro olvido! ¡Vaya, vaya! Lo que yo miré no lo deben saber 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 El Lobo El Lobo Con temor de que me hicieras a un ladito Pero ya no esperaré Con una eternidad Te marchaste Te volaste como un triste papalote Y ahora quieres que te quiera sin reproches Pero ahí te quedarás A una vez tú a volar Me dejaste solito, solito, solito y mi alma Me dejaste solito, solito, solito y mi alma Vete tu sonera y tu serra no te quiero ver Vete no te busques ya no quiero ver tu querer El Lobo Oye compadre Y desde la comarca de la bodega Y en su luz No me explico Y en el tiempo que he aguantado calladito Con temor de que me hicieras a un ladito Pero ya no esperaré Toda una eternidad Te marchaste Te volaste como un triste papalote Y ahora quieres que te quiera sin reproches Pero ahí te quedarás Ahora te tengo a volar Me dejaste solito, solito, solito y mi alma Me dejaste solito, solito, solito y mi alma Vete tu sonera y tu serra no te quiero ver Vete no me busques ya no quiero ver tu querer Y suena, que suena el corazón Porque aún vive Lo Que me dejaste solito, solito, solito y mi alma Que me dejaste solito, solito, solito y mi alma Vete tu sonera y tu serra no te quiero ver Vete no me busques ya no quiero ver tu querer Vete no me busques ya no quiero ver tu querer Que fue el papalote Mándeme güey Ahora Alejandro que está aquí enfermito Miren le enviamos las primeras grabaciones Que le están pidiendo las primeras grabaciones Esto que suena y dice se llama plegaria Ritmo y corazón ¡Vete no me busques ya no quiero ver tu querer ¿Cómo quieres que yo de amor? ¿Cómo quieres que yo de amor? Escúcheme 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 ¿Cómo quieres que yo de amor? Si en mi vida no me busques ya no quiero ver tu querer Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Yo nada estoy Escúcheme El día de hoy, el día de hoy, escúcheme Y aunque todos digan que no tengo, vengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no tengo, vengo Y aunque todos digan que no tengo, vengo Tú ha conocido hasta esta vuelta tú, seguro abriste y así sobre el sol Que a tu puerta muy temprano llegó, con doce rosas en el interior El calendario te diré por qué, pero mi mente te hablará de mí Y otra vez mi reguelo brillará con mal luz, sentirás tal vez el amor de tu Aún me sigues amando y pensarás en mil cosas, correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que infinita vuelven Y que de una significan un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti De gran amor que para mi mujer Sé que siento lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Un ritmo, corazón y con sentimiento Para ti, mami Lo Un ritmo, corazón y con sentimiento Cariño mío, deja y eso digo yo Que solamente no es tortura más Un amor ego nuestro no se puede acabar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que infinita vuelven Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mi mujer Sé que siento lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer ¡En mí! ¡Lob! Bueno, enviamos la música romántica de Tropicalísimo Lob Muchísimas gracias de antepano este tema Esto que fue dos rosas Rápidamente nos vamos del disco que era Ven tomar que lo baile Esto se llama Viviendo Viviendo de noche Con ritmo y corazón ¡Luego de la cumbre! Los análisis del alcohol, de que ha bebido nuestro conductor Debido a su mal estado, al final hemos chocado Después de tanto ruido, hemos salido con huevos putitos El coche destrozado, no entiendo nada, estoy tan atornado No ha habido una vez herido, no hemos salido vivo Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando copas, viajando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara El listo está cerrado, y como los jóvenes se van pasando En las curvas siempre rebasando Continuamente se la están jugando Unas luces vienen deslumbrando Yo cierro los ojos y estoy jugando No sé qué pasa al lado Se para ver a que se ha armado No ha habido otra vez herido Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando copas, viajando en coche Siempre acompañando en coche Siempre acompañando a la madrugada Y a veces nos enseña su mala cara Vive siempre y libérate aguas calientes Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir A estar afuera de aquí No la venezuela, que se levanta Si después da toda la bola Le van a pegar en San Pedro Le estoy grabando Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, pues andan fuera de aquí Porque esta canción, nos parece un flojo Y si aún están sentados Tira la silla a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Si te bailes para ti Quiero verte hasta que se quiera Te mueves para acá, te mueves para allá Es un nuevo baile de la Tierra y de la Cumbia Te mueves para allá, te mueves para acá Es un nuevo baile de la Tierra y de la Cumbia Para todos los estados de Tejas Arizona y Nuevo México Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, pues salgan fuera de aquí Porque esta canción, no es a ningún flojo Si aún están sentados, tira la silla a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo para descansar Este baile es para ti Quiero verte hasta que se quiera Te mueves para allá, te mueves para acá Es un nuevo baile de la Tierra y de la Cumbia Te mueves para acá, te mueves para allá Es un nuevo baile de la Tierra y de la Cumbia Te mueves para allá, te mueves para allá Es un nuevo baile de la Tierra y de la Cumbia Te mueves para allá, te mueves para allá Es un nuevo baile de la Tierra y de la Cumbia Y la Buya Es de Pomorri por ahí algo de la rebelión de Teo Sánchez Recordando a Teo Sánchez A la manera y con el sello De sus amigos de Tropicalísimo Lobo Esperando que les guste Les preparamos esto Esto que suena y dice La nena dice que ya no va a bailar La nena dice que ya no va a bailar Porque a todas las manos se ha volteado Todos quieren bailar arrepegado Que la nena dice que se lo logra muy cortado Que la nena dice que se lo logra muy cortado Espera a su pareja no ha llegado Parece que ya se ha desesperado La nena los zapatos se ha quitado Y ella sola sin pa' dejarse habitado Y ella sola sin pa' dejarse habitado Todo está mirando hacia allá sorprendido Pero por un rato dejaba seguida Se pongo una rueda y ella por delante Sigue en ese día volando incapaz Que no pa' que no baile esa guitarra millón Me fui Vamos a bailar Vamos a bailar Este ritmo actual La pareja hay que buscar Todos a gozar Muévete al compaz Al igual que los demás Sigue el ritmo y ya verás Ya te arrepentirás Y a muy adentro Vamos a bailar Este ritmo actual Este ritmo actual Este ritmo actual La pareja hay que buscar Y todos a gozar Muévete al compaz Al igual que los demás Si te arrepentirás Sin el ritmo y ya verás Nunca te arrepentirás Vamos a bailar Vamos a bailar Este ritmo actual La pareja hay que buscar Todos a gozar Todos a gozar Ahora fiesta aquí Vamos a tocar Con emoción Nos vamos a bailar Pero la maldita luz se fue Y nos echó todo a perder Cuando todo era animación Que llegó de pronto el atabón Y la gente gritaba ¡Toquen y toquen! ¡Toquen y toquen! ¡Toquen y toquen! ¡Toquen y toquen! ¡Síganos! Ahora fiesta aquí Vimos a tocar Con emoción Nos vamos a bailar Cuando volvió la normalidad Y se terminó la oscuridad ¡Me fui! Todos extrañaron a la negra Su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba ¡Que se apague las luces! 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 ¡Síganos! ¡Toquen y toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Toquen y toquen! ¡Que 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 toquen! Música Y desde la laguna, para el mundo Música Y me parece que yo estaba, que yo me quería salir Fuente y bailaba en cumbia y luego yo me arrepentí El grupo cambió el ritmo y por eso me quedé Una chiquilla linda que pasaba al ritmo B Sí, 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 Ciela Sí, 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 sí Luego de tanto buscarla, siempre la localicen Cerquita de su pareja, ante las sombrones Tomados de la mano los dos fuimos a bailar Todos al mirando comenzaron a girar Y esa grande rueda ya empezaron a gritar Los dos hacia el centro para sin poder gozar Si, 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 si era, si ella te gusta Si era, para bailar Si era, si ella te gusta Si era, para gozar Si era, para bailar Y la voy a... Ve que me he brillado De la primera grabación es Se llama Besos de Fuego Diecisiete Para aquí, mami Nadie me está como tú Tóqueme Besos de Fuego Besa, besa de mi amor Por favor, yo te lo pido Quisiera tener el sabor Que me brinda con Besos de miel Y así podré sentir el calor De tus manos de fuego, mi piel ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Con Tropicalísimo! ¡Lum, lum, 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 lum! Nadie me está como tú Tú tienes besos de Fuego Besa, besa de mi amor Por favor, yo te lo pido Servido hoy Para mi pepe Quisiera tener el sabor Que me brinda con Besos de miel Y así podré sentir el calor De tus manos de fuego, mi piel Quisiera tener el sabor Que me brinda con Besos de miel Y así podré sentir el calor De tus manos de fuego, mi piel Quisiera tener el sabor Que me brinda con Besos de miel Y así podré sentir el calor De tus manos de fuego, mi piel ¡Y el sabor! ¡Un sabor, oscita, mamá! ¡Y me fui! Regresamos Un momento, estamos con ustedes Ya están preparando Porque vienen por ahí La música de la comarca La primera fila continua Del Tropicalísimo Apache Ahorita regresamos con ustedes nuevamente Y recuerden, llévenlo su mente Ahí en su corazón A toda la gente boscanita Está el Tropicalísimo Lobo de Torreón Ahorita regresamos Bueno, pues los dejamos en buenas manos Se queda Apache de Torreón Para que todo el mundo siga bailando Siga disfrutando Mientras tanto, llévenlo a su mente Llévenlo a tu corazón Y de hoy para siempre Desde la comarca lagunera Torrónco, Aguila, México En Tropicalísimo Y Lobo Llévenlo a tu corazón Están dus con ustedes nuevamente ¡Cantando adiós! Tico Day Amén.